Bueno, mire, hoy tuvimos una experiencia, no nada más el público de Horóscopos de Durango, también usted como padre hablaba con su hija, no estamos acostumbrados ni sus fans ni usted a que no venga las güeyitas. Ah, sí, no, este, nos hace, la verdad es que es el duodinámico para mí, este, ver a una sola en el escenario siento como que me está faltando una pierna o un brazo, ¿verdad? Entonces, este, lo bueno es de que mi hija, en cuanto se vio arriba del escenario, a la gente le pregunta, bueno, mi hermano no está, está enferma, pero aquí estoy yo, si ustedes quieren, le damos. Una pregunta muy valiente de parte de la gente. Si ustedes quieren, le damos, y si no, este, pues, nos vamos. Este, la gente, bueno, pues, este, respondió bien, yo le, también porque le inyectaron, este, mucho ánimo, y, pues, no me gusta verla sola en el escenario. Habló con ella, usted antes de la presentación, le dijo, mira, ¿cómo le vas a hacer? Sí, no, ya, ya nos había pasado una vez, una vez nos había pasado precisamente en México cuando Marqués no llegó, y la verdad que ahí estuvo más, más de sopetón, porque allí nos, la estábamos esperando y no ha llegado, y no ha llegado hasta que supimos que no ha llegado, y pasó lo mismo, se sube al escenario, y mi hermano no pudo llegar, estaba nevando muy fuerte y no pudo llegar, este, me reciben a mí solita aquí. Sí, tú dale. La verdad es, es cosa de salud, la estábamos esperando hoy, y algo último nos dijo que el doctor Darío tenía que reposar dos semanas, y, pues, bueno, si ustedes quieren, aquí estamos nosotros, y así le damos, así le cumplimos, pero solamente si ustedes quieren. Sí, le damos. ¡Vámonos, pues! Gracias, muchas gracias. ¿Se va a cantar? No, 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 no ¿Usted conoce el negocio de la música? ¿Cuántos integrantes, cuántos grupos no se nota la presencia que alguien pasa? Son tantos los músicos que a veces no se notan, pero la imagen del grupo y aparte de todo, la presentación. No nada más a ustedes, al público. El público comprendió a su muchacha y el público comprende que pasamos con situaciones en la vida que a veces no están en nuestros planes. Sí. Señor, y bueno, ahora ya que la vio, ya que la vio, la que sacó el evento y aparte de eso se llevó los aplausos del público, pues, platique unos cuentos de su experiencia cuando se dio cuenta que todo estaba bien. Lo que pasa es que yo prefiero que estén las dos. Mi experiencia en la zona fue una experiencia un poquito fuerte para mí porque nos sentimos en un lado vacío, ¿verdad? Entonces, yo espero que... Yo, la verdad, prefiero verlas mientras en el escenario. Si algún día se tienen que separar por algo, va a ser... Y se lo vamos a avisar a la gente. Pero no, ahorita, ahorita todo estaba bajo control. Hubo muchos camaradas que por el momento pensaron, ¿ya se casó? No, bueno, sí se casó, pero no. Ya no la dejan cantar, es lo que a lo que me refiero. Para nada. No, ella está bien casada con sus fans, con sus públicos. No, no, eso no es el motivo. Ese no es el motivo. A veces es que no somos robots, ¿verdad? Nos falla la policía, nos son así. Como los motores, les falla una parcita y hay que llevarlas ayer. No, amigas, también. Gracias a mi padre, yo, sí, ayer con muchas ganas de estar al lado de Vicky. La verdad es que ella sola no se avienta al escenario sin Vicky. La verdad es que ella sola no se avienta al escenario sin Vicky. La verdad es que ella sola no se avienta al escenario sin Vicky. ¿Por qué le falta más? 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 Bueno, pues mira, le deseamos que pronto se recupere su hija, no para que, sabemos que ella puede responder, pero como usted dice, le falta algo a ustedes. Además, la salud no la tenemos comprada. Uno hace sus planes, Dios dispone de nuestra salud y a todos nos puede pasar eso. Pero vamos a esperar en Dios en que se recupere. No, no, para la próxima, si Dios quiere, aquí están las parquitas. Gracias, señor. Pues felicidades por sus hijas que tiene y por esa gran presentación que tenemos. Muy amable. Mi amor por ti es más bello que lo bello y más...